RENAMO 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 A MIGA ESPERANZA EGO RENAMO NU PUDER TUDO VEMELORAR ENTREمنar OJEM CANWA OJEM PUDER EU JÁ S SIPO A ENERGIA JÁ SIDO A ENERGIA Por que que a RENAMO Escolheu o Araújo? Ncía Por que é um jovem honesto, Cisa ¡Viva Renan! ¡Viva Renan! ¡Viva! ¡Homens, mujeres, crianças, velhos, a todos los damesianos y a todos los mozapicanos para votarmos en el presidente Azufo ¡Viva! ¡Viva Renan! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Vocí sabían que Pevani tiene el mejor porto de Zambésia? ¡No! ¿No sabían? ¡No! El Caboço de Mamadi va a construir aquí aquel porto que va a ser el mejor porto de la provincia de Zambésia. Y a partir de este porto, a partir de este porto, nos vamos reconstruir la industria pesquera. ¿Pevani tiene Camarón o no tiene Camarón? ¡Verdad! ¿Pevani tiene Lagos o no tiene Lagos? ¡Verdad! ¿El mejor pecho de Moçambique? ¡Verdad! ¿El mejor Camarón de Moçambique? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿El mejor Lagos de Moçambique? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Então Papá Osulfo va a trazer fábricas aquí para el procesamiento de Camarón, el procesamiento de Lagos y el procesamiento de leche? ¿No es posible que tenemos fábrica de sardinas aquí en Pevani? ¡Verdad! ¿Y esta fábrica no va a empregar a ustedes jóvenes? ¡Verdad! ¿Verdad o no va? ¡Verdad! ¿Verdad o no va? ¿Verdad o no va? ¡Verdad! ¿Verdad o no va? ¡Verdad! ¿Verdad o no va? ¡Verdad que a Frelim está a dirigir! ¿Ya pusieron alcantaral aquí? ¡Verdad! ¿Ya pusieron alcantaral aquí? ¡Verdad! ¿Polgaram o POPTA? ¡Verdad! Por eso, mis hermanos, no día 15 de octubro, vamos votar ex... ¡Verdad! ¡Vamos votar ex... ¡Verdad! ¡Verdad! Y el presidente de Asuco... ¡Verdad! 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 El presidente de Asuco Philomadr tiene políticas para nosotros industrializarmos a nuestra riqueza pesquera y marítima. Si pusieramos estrada catamada hasta aquí, ¿queremos turismo? ¿No tenemos? ¡Sí! ¿Has de decir? ¿No has de decir? ¡Sí! ¿Has de decir? ¿No habrá de decir? ¡Sí! ¿Y quién es que va a tener empleo? ¿São ustedes o no? ¡Somos! Entonces, el partido de empleo es el Renamo. El presidente que va a tener empleo para mis mis, para mis padres y para mis hermanos es el partido... ¡Suscríbete al canal!